El ser nacional, la identidad argentina, que es algo que me interesa investigar. La Argentina como shopping center de cartón pintado que tambalea azotada por los vientos patagónicos. Quiero ser como Andy Warhol, pero me sale mal. Lo que más me gusta de Jeff Koons, que haya sido novio de la chicholina. En un punto, eso me da envidia, porque el chico que tomó la comunión, lo que quería era estar con la chicholina. Entonces, entre el pecado y Jeff Koons y Andy Warhol y el pato inflable chino. En esa textura, el mantel de hule de esos restaurantes de ruta, que la señora viene y te refriega el trapo para limpiarlo. El trapo está un poco sucio y es como un asquete, apoyo los brazos como ese niño bien de provincia. Y hay dos sentimientos que juegan, la empatía y el distanciamiento. Toda mi película se podría llamar mantel de hule 2. Yo soy artista a pesar mío, no es que yo quería ser artista.